¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos ¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Estamos haciendo una prueba para ver cómo se ve la puta cámara del calvo Espero que se vea bien, hicimos un regomo de aquí, todo se va a ver muy bonito Voy a tener que estar muy 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 bien parado, vamos a ver Como pueden ver cambiamos un poquito los colores, también el lente se ve un poquito más amplio Es porque estoy grabando con la cámara del calvo, el calvo es el rey panqueque Porque como saben me robaron mi cámara y mi computadora en el evento del meetup Muchas gracias, espero, sigo esperando que se te caigan los huevos si fuiste tú el que me la robó Pero bueno, el día de hoy tenemos noticias muy 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 interesantes Como que Overwatch 2 ya está literal confirmadísimo, ya está ESPN habló de eso Como fue la manera en la que desarrollaron Minecraft Dungeons Y muchas controversias sobre el nuevo Call of Duty Modern Warfare Así que nada, házale con el video Ok, lo primero que se tiene que ver con Call of Duty Modern Warfare Que es este juego que está muy 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 bueno, la verdad yo ya lo tengo disponible Lo compré en el Playstation porque ahí va a estar lo de Spec Ops y todo eso antes que en ningún otro lado Así que dije, bueno, por qué no en el Play Si tú quieres jugar conmigo, sígueme en Twitch porque voy a estar haciendo streams de Call of Duty Modern Warfare Pero bueno, ya regresando a la noticia Este juego está siendo víctima de una práctica malandra de internet que se llama Review Bombing Que lo que hace es que los usuarios dan reviews del juego falsos O tirándole algo que ni siquiera tiene que ver tanto con el juego O algo que no afectaría su desempeño o como tal la crítica que se le tiene que hacer al videojuego Te voy a dar el ejemplo de este Call of Duty Si tú no lo sabes, este sí tiene modo historia y la verdad es una de las mejores historias hasta el momento Según muchísimos reviews Hacen una historia sobre la guerra del Golfo y se inspiran ataques reales que se hicieron ahí Pero modifica la historia para parecer que Rusia tuvo toda la culpa del conflicto Y no pone ningún ataque de Estados Unidos Solamente con Rusia, etc, etc, etc Entonces los usuarios rusos están muy molestos por esto Y están haciendo Review Bombing sobre la historia Sobre por qué no ponen los acontecimientos reales y por qué no hacen bien las cosas Y si ya van a ser tan realistas y crudos Pues que ya pongan literalmente lo que pasó y no nada más lo que se les antoja Lo que les conviene, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con ello, yo estoy de acuerdo con que es una mamada que hayan puesto esto Y que hayan cambiado la historia solamente para parecer los buenos Y que Rusia tuvo toda la culpa De hecho, si no lo sabías, Infinity Ward no publicó el juego en la tienda de Rusia Entonces están muy molestos por las dos cosas Entre que porque no les dieron el juego y porque, pues, modificaron la historia Yo estoy de acuerdo con el mensaje que quieren transmitir y que quieren limpiar el nombre de su país Pero no creo que sea esta la forma Creo que tirar el juego de malo solamente por esto está mal O sea, sí está mal lo que hicieron Pero el juego no está malo como para darle cero Que son todas las reviews que tiene en Metacritic Así que, pues, esperemos que esto se resuelva Pero si quieres evitarte este tipo de polémicas Si no te gusta el Call of Duty Mejor vete a ver unos buenos guantes de Rainbow Six Siege Con el siguiente enchufe dorado que nos dice Hola, rey enchufe Solo vengo a decir que si pudieran apoyar a mi amigo Suscríbete a su canal de YouTube Chanka McBlade O Blight Bliat El subió videos de Pokémon y de Rainbow Six Siege Así que vayan a verlo, por favor Y no se pierdan su contenido La siguiente tiene que ver con Senna Senna es la esposa de Lucian Ella es muy, muy, muy poderosa Por no decir rota y OP Si tú no has visto a Senna en acción Te voy a dejar aquí el link del trailer de Senna O bueno, un pequeño gameplay que han compartido Los de Riot Games En los que podemos ver sus habilidades Entre las que podemos ver Que una es moverse como Pyke Por así decirlo Cuando se pone como a bucear Y avanza mucho más rápido Otra es una especie de stun Que es activable Y esto te lo digo porque lo lanza Y hasta que no es que Lucian le pega el balazo Se stunea Thresh Y también Kalista Que es la que está al lado Después hace otra habilidad Que la verdad no me acuerdo muy bien que hace Y después hace la cosa más rota de todas Que es su ulti Que es un cañonazo del tamaño de la línea Y más, güey O sea, está más grande que el puto carril Su ulti Y baja un chingo O sea, vean como la vida de... O sea, si ven el video Vean como la vida de Kalista empieza así Y acaba así después del ulti Del soporte, carnal Pero bueno, bueno Ya son cosas que están muy rotas Este es el campeón número 146 En League of Legends Y si no lo has jugado League of Legends No te lo recomiendo Porque es como una adicción Te estaría recomendando las drogas Y yo no quiero hacer eso Puedes tener un Xbox Project Scarlet Para ti solito A nada más y nada menos que 20 dólares al mes Sin hacer nada más Así es Te estoy diciendo la verdad No te estoy diciendo nada de mentira Pero solamente si vives en Estados Unidos Y en Reino Unido Porque aquí no nos toman en cuenta Porque debemos hasta el agua Pero bueno A ver, te voy a contar Cómo está la cosa Si tú no sabes Existe una dinámica Que está ya latente En Estados Unidos Y en Reino Unido Que se llama Xbox All Access Esta mecánica Te permite Es como una renta Slash compra De un Xbox En la que pagas 20 dólares mensuales Y te dan un Aleje entre un Xbox One X S O S All Digital Ahí va variando el precio un poco Y aparte tienes meses Ya incluidos en el paquete De Gold Y también de todos los juegos Que están en el Game Pass El Game Pass El chingón O sea, Gold con Game Pass Entonces Está de huevos esta dinámica Y acaban de anunciar Que cuando salga el Project Scarlet Te vas a poder mudar a esta Sin cambiar de plan Ni siquiera Solamente tienes que dar Tu consola vieja O sea, si tenías el Xbox One X Lo das Y te dan el nuevo Xbox Así En cajita Para que lo tengas en tu casa Así que Si tú eres muy responsable Y has pagado todas tus mensualidades Del Xbox One All Access Pues Felicidades Porque vas a tener la oportunidad De jugar el Project Scarlet Día 1 Por 20 dolarucos Nada más Al mes Así que ya Aprovecha la oportunidad Aprovechalo Ya, 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 ya Un usuario Que me cae muy, muy, muy bien Porque hace este tipo de cosas Todo el tiempo Que se llaman D-Makes Si tú no sabes Que es un D-Make Es cuando un juego Que es actual Lo hacen como si hubiera sido Una consola pasada En este caso Le tocó a Luigi's Mansion Regresar a la época del NES Y gracias a Nintendo Wire Pudimos ver esto Nintendo Wire Es este usuario Que les estoy contando Y Le quedó muy bonita Su versión de Luigi's Mansion Nada más miren todo esto Lo que más me gustó Yo creo Fue la pantalla De batalla Porque como tú sabes Luigi's Mansion Es en 3D Y vas siguiendo al fantasma Y le vas bajando corazones Cuando lo agarras Y lo succionas Etcétera Pero Aquí lo hizo como en una Así como de RPG De una pelea Y tú tienes que bloquearlo Y tú tienes que bloquearlo Con el joystick Y le jalas Y ya le vas ganando Etcétera Etcétera Pero le quedó de huevos Neta Le quedó un D-Make Perfecto Si tú quieres ver Luigi's Mansion 3 Vas a verlo en este canal Pero Por Twitch Sígueme en Twitch De nuevo spam Spam de Twitch Ahora La siguiente polémica Que tiene Call of Duty Modern Warfare Te va a dejar así Con la boca abierta Porque a mí me dejó O sea Yo no sabía que se podía hacer esto Ni siquiera Yo siempre he tenido Como una regla dorada O sea O pienso que las compañeras Siguen una regla dorada Que es No matas a niños No se puede matar a niños Por eso en Grand Theft Auto V No hay niños Por eso en muchos juegos Que puedes matar No hay niños Y Call of Duty se la mamó Porque sí puedes matar a un niño Pero te da un mensaje Para que no estés maníaco Y para tratar tu psicopatía Poco a poco Resulta que hay una misión No te voy a decir cuál Ni en qué momento Ni nada En la que estás en una casa Y no te pueden descubrir Pero en eso Encuentras a una madre Que está con su hijo Y pues Empieza a llorar el niño Entonces Entras en una encrucijada Entre si matar a la mamá Y agarrar al niño Y callarlo O matar al niño Que es lo que algunos han decidido Aparentemente Yo no voy a decidir eso Pero bueno El caso es que ni siquiera Lo tienes que matar así seguro Porque Un compañero tuyo Empieza a cargarlo Y lo calma Bastante bastante bien Sin ningún problema Pero Si aún así Quieres matar al niño Te sale un mensaje Que dice Recuerda que los infantes No son parte de un conflicto bélico Entonces Vuelves a iniciar Desde el checkpoint Subes Y si lo vuelves a matar Te vuelve a salir eso Y te pone así como En serio estás haciendo esto Y si lo vuelves a hacer Todavía más Te saca la pantalla de título Y te borra ese checkpoint Por marica Y por estar matando niños Y que bueno Que les dan un mensaje así Pero yo creo que Hubiera estado mejor Que ni siquiera pudieras matar Al maldito mocoso O sea creo que esa sería La mejor solución para eso No darte cuenta De cuántas personas Están psicópatas Pero quién sabe Quizás están haciendo Como un estudio De a ver cuántos psicópatas Hay en el mundo Y que han matado al bebé Así de entrada Entonces no sé Cuidado con lo que haces En Call of Duty Pues Sonic el hermoso Ha llegado Y es como te lo dije Sonic cambió Regresó Y está mejorado La imagen que te filtré Hace mucho tiempo Está confirmada En estos momentos Porque ya salió Otra imagen filtrada De un póster Pero ahora sí Ya de cine Grande De esos que hasta Tienen lucecitas Todo todo muy bonito Del nuevo diseño De Sonic Entonces todavía no confirman Los que están produciendo Esta película Si sí es ese o no Pero ya sí está Ese póster ya O sea literal Es como Ni siquiera es un póster Es de esos que están Hasta como en 3D Y si no Mis respetos Para la persona Que se hizo ese póster falso Porque le quedó de huevos Yo te voy a mandar A hacer uno Entonces Overwatch 2 Está confirmado Como te lo había dicho Para No sé Que de consolas Pero Está confirmado Por ESPN Cada vez están filtrando Más información Estas personas No sé por qué Tienen acceso a esto Según porque Conocen a alguien Una cosa así Está muy extraño Todo esto Pero por lo que dicen Es que va a tener Un Player vs Environment Muy grande También va a tener Misiones de historia Que se van a ir desbloqueando Poco a poco Conforme vaya pasando el tiempo Al principio va a tener Creo que dos Y pues van a estar Muy bonitas Según esto También Por lo que pude ver En otras imágenes Hay una No está Tracer Y sale como Muchas habilidades Que tiene Que no tiene En el Overwatch actual Supongo que va a ser Habilidad solamente En el modo de Player vs Environment Y si no Estaría de huevos Que también pudieras usarlo En el modo PvP Y tú eligerías Qué habilidades Y costumizar tus habilidades Y ver cuáles quieres ponerle A tu personaje Y que el Online fuera así Imagínate Neta Qué chingón sería Overwatch así Que no hubiera Dos Tracers iguales O sea Que fuera muy raro Que hubiera builds No sé Estaría increíble eso Ojalá ya lo digan Nos vamos a enterar Bien el primero Y el dos de noviembre Porque ese día Es la BlizzCon Y ese día Tendrían que revelar Overwatch 2 También revelaron Una nueva heroína Que todavía no se sabe Si va a estar disponible Ahorita O hasta el Overwatch 2 Así que esperemos Al primero Y el dos de noviembre Death Stranding Este juego Que estamos esperando Para Playstation 4 Exclusivamente Pero ya no es exclusivo En estos momentos Nos acaban de confirmar Que no es exclusivo Para nada Playstation 4 Y que en 2020 Efectivamente Va a salir para PC Esto está Como sacando de pedo A todos Porque todos pensaban Que iba a ser exclusivo Porque lo estaban vendiendo Como un exclusivo Pero el señor Kojima Ya dijo que en él Que va a salir para PC Y que de hecho Los que van a estar a cargo Del proyecto de PC Son 505 Games Entonces Muchas felicidades para ellos Espero que hagan un port Increíble Y que bueno Que van a hacer esto Porque una PC Va a correr Puta madre Death Stranding A unos gráficos tremendos Que ya va a ser Una película Ese pedo Entonces Gracias por hacer esto Señor Kojima Por darle la oportunidad A los de PC De jugar esto Pero yo si te lo voy a jugar En Playstation 4 Primero que nadie ¿Cómo surgió Minecraft Dungeons? Nos cuentan esta historia De amor Con el juego Los desarrolladores Y nos dicen que Surgió como una idea A partir de un proyecto Que tenían para hacer En un 3DS El 3DS es de mis consolas Preferidas de la vida Tanto curioso Pero bueno Ellos estaban haciendo Un proyecto de Minecraft En 3DS Y ahí se les ocurrió ¿Por qué no tener ¿Por qué no tener una vista Desde arriba? Y tener un efecto De mazmorras Y de avance Por todas estas mazmorras Y que te puedas juntar Con tus compañeros Para seguir Y seguir Y seguir Y pasar retos Y niveles Y hacer muchísimas cosas Increíbles Entonces así fue Como surgió Minecraft Dungeons Y la verdad Se ve muy bueno La verdad A mi se me dan Muchas ganas De jugarlo con ustedes Solamente me pasaría Todo el juego Con ustedes Y lo voy a hacer En stream Cuando salga No sabemos todavía Que no va a salir No han revelado Mucha información Sobre esto Solo dijeron En 2020 Pero espero Que no sea Muy 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 tarde Espero que sea En junio O algo así Porque yo estoy Emocionado Por jugar este juegazo Pasemos a la parte De preguntas La primera No es tanto una pregunta Es una imagen De Luis Cap 1 Y me manda Su control de Scoop Gaming Que pidió Uff Está cósmico Está muy muy bonito Felicidades Porque lo compraste Y muchas gracias Por usar el código De Wéfere Dentro de la tienda De Scoop Ustedes también Usenlo Recuerden Aquí está Scoop Está muy bonito Los controles Vean esa cosa Nada más Está hermosa Lo pueden personalizar De todo lo que quieran Y va a quedar Precioso su control Se los aseguro La siguiente Es de RenatoRivas24 Y me dice LOL Ya quiero ver el video Cuando le mandé El Ring Fit Adventure Ya hice un stream En Twitch Del Ring Fit Adventure Y me dijiste Que si te saludaría En un video Por favor Porque es tu cumpleaños 24 del 10 Pues bueno Estamos 4 días Después de tu cumpleaños Pero te saludo Con mucho gusto RenatoRivas Felicidades Espero que te hayas Pasado muy bien Y hablando del Ring Fit Pues no voy a poder Jugar en un rato Porque al Rey Panque Que se le perdió El ring Y tenemos que comprar Otro juego entero Porque no venden El ring solito Así que Pues ni modo Y la última De RíoCerc31 Nos dice Hola Rey Enchufe Te quería felicitar Por el excelente trabajo Que has hecho Y por darnos news diarias Quería que me siguieras En Instagram Mi pregunta es ¿Cómo fue pasar De ser una persona corriente A una con tantos seguidores? Pues ya te estoy siguiendo En Instagram No te preocupes Y pues Tampoco tengo tantos seguidores O sea Si tengo bastantes Y los quiero mucho a todos En serio Los aprecio muchísimo Y muchas gracias Por ver todos los videos Y se siente padre La neta se siente padre Cuando conoces a la gente Cuando los ves en la calle Y se emocionan Cuando te ven Es un sentimiento Que no puedo describir Me siento muy feliz Y en serio Si alguna vez me ven en la calle Y me quieren pedir una foto O un autógrafo O lo que sea Neta háganlo Con toda confianza Yo soy muy muy abierto Para eso Y para todo lo demás También También del culo No no es cierto Y pues ya Eso fue todo Espero haber contestado A tu pregunta Espero que se hayan pasado bien Espero que se hayan entretenido Muchísimo Espero que les haya gustado el video Si fue así Compártelo Dale like Y suscríbete al canal También Por favor activa la campanita Para que te avise De los nuevos videos Sígueme en Twitch En Instagram Y en Twitter También Aquí van a estar saliendo mis redes Nos vemos en el siguiente video Bye